Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto Este mes será para vosotros el principal de los meses Será para vosotros el primer mes del año Decid a toda la Asamblea de los Hijos de Israel El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia Uno por casa Si la familia sucede demasiado pequeña para comérselo Que se junte con el vecino más próximo a su casa Hasta completar el número de personas Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo Será un animal sin defecto, macho, de un año Los cogeréis entre los corderos o los cabritos Lo guardaréis hasta el día 14 del mes Y toda la Asamblea de los Hijos de Israel lo matará al atardecer Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas Y el dintel de la casa donde lo comáis Esa noche comeréis la carne asada a fuego Y comeréis panes sin fermentar Y hierbas amargas Y lo comeréis así La cintura ceñida La sandalia en los pies Un bastón en la mano Y os lo comeréis a toda prisa Porque es la Pascua El paso del Señor Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto Desde los hombres hasta los ganados Y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto Yo el Señor La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo ante vosotros Y no habrá entre vosotros Plaga exterminadora Cuando yo hiera a la tierra de Egipto Este será un día memorable para vosotros En él Celebraréis fiestas en honor del Señor De generación en generación Como ley perpetua Lo festejaréis Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El cáliz que bendecimos Es la comunión De la sangre de Cristo El cáliz que bendecimos Es la comunión De la sangre de Cristo Como pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Alzaré la copa de la salvación Invocando Invocando su nombre Invocando su nombre El cáliz que bendecimos Es el cáliz que bendecimos Es la gloria de la sangre de Cristo Mucho le cuesta Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles La muerte de sus fieles El cáliz que bendecimos Es la gloria de la sangre de Cristo Te ofreceré Te ofreceré un sacrificio De alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor Mis votos En presencia De todo el pueblo El cáliz que bendecimos Es la gloria de la sangre de Cristo Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Yo he recibido una tradición Que procede del Señor Y que a mi vez Os he transmitido Que el Señor Jesús En la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar diciendo Este cáliz Es la nueva alianza en mi sangre Haced esto cada vez que lo bebáis En memoria mía Por eso Cada vez que coméis de este pan Y bebéis del cáliz Proclamáis la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Lleva el viento nuevo ¡Gracias por ver el video! 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 El pueblo de Dios nos saca de la esclavitud del pecado y nos introduce en la libertad de los hijos de Dios. Y ese tránsito, esa mutación incluso de nuestro ser, la produce la Eucaristía por la acción del Espíritu Santo que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y de ese Espíritu Santo que a nosotros nos convierte en ofrenda permanente. Que Él, el Espíritu Santo, nos transforme en ofrenda permanente, repetimos en la plegaria eucarística. Y es la sangre de Cristo, primera lectura, aquella sangre del Cordero Pascual la que libró al pueblo del exterminio y le dio la libertad. Y es la sangre de la nueva alianza la que limpia nuestros pecados y nos da acceso a una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, la vida del que se deja mover por el Espíritu Santo hasta la plenitud de la resurrección. Este cuerpo de Cristo, comido y bien asimilado, es semilla de inmortalidad. Comemos la eternidad, la inmortalidad. Comemos la vida eterna en Cristo que ha vencido la muerte. Y en nosotros va venciendo el pecado, las asechanzas del demonio que se camufla de múltiples maneras. Gracias a la Eucaristía venceremos la muerte, también en nuestro propio cuerpo, porque nos alimentamos con un alimento de inmortalidad. En el contexto de esa cena bascual, Jesús hace la ofrenda de su propia vida. Esto es mi cuerpo que será entregado, ofrecido en sacrificio, para el perdón de los pecados como la sangre, para el perdón de todos nosotros y de muchos, en ese sentido más amplio, que quiere abarcar toda la humanidad, de todos los tiempos. Nos acogemos, por tanto, a los beneficios y a los frutos de este sacramento. Y procuramos acercarnos cada vez con un corazón mejor dispuesto a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y en este contexto pascual, en el que Jesucristo nos deja el sacrificio de la nueva alianza, el banquete de su amor, como hemos rezado en la oración colecta, Jesús tiene ese gesto que deja desconcertados a todos, a Pedro y a los demás. Pero ¿qué haces? El gesto del lavatorio de los pies, que vamos a repetir de manera reducida, pero suficientemente expresiva para recordar el gesto de Jesús en la última cena. Se quitó el manto, se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos, a los apóstoles, oficio que le correspondía al más humilde de los esclavos. Y Jesús adopta esta actitud para expresarnos como Él mismo lo explica. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. El gesto de lavar los pies es un gesto de Jesucristo, de humildad, de servicio, de disponibilidad. Y ese gesto la Iglesia quiere imitarlo en su propia vida. Precisamente porque comemos el cuerpo de Cristo, Él nos infunde esta actitud de salir al encuentro de nuestros hermanos, de los que viven y conviven con nosotros, y adoptar una postura de servicio en la humildad, en la disponibilidad. Esto es lo que nos enseña Jesús continuamente. Y también a nuestros hermanos más pobres o necesitados. Porque Jesús, al hacer este gesto, está recordándonos su mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Jueves Santo, por tanto, es también el día del mandamiento nuevo, del mandato de Cristo. El mandamiento de la caridad fraterna de unos para con otros. Por eso, al recordarlo y al celebrarlo, la liturgia nos trae aquello que estamos celebrando, se acumulan distintos aspectos. Pero en todos ellos aparece Jesucristo en la víspera de su pasión. Antes de proceder a esa entrega en la cual le llevan de un lado para otro hasta la cruz. Y allí ser crucificado, mañana lo celebraremos detenidamente. En esa víspera Jesús anticipa su entrega sacrificial y anticipa su victoria sobre la muerte. Porque el Cristo que comemos en la Eucaristía es el Cristo que murió por nosotros y vive. Está vivo y nos vivifica continuamente con su cuerpo glorioso y resucitado. Para que nosotros, Iglesia Santa de Dios, prolonguemos en el mundo el mandato del amor. Es el amor de Cristo el que ha transformado la historia. Nunca el odio, por mucho que se predique desde estas o aquellas instancias. El odio siempre ha sido fuente de destrucción. No, basta analizar la historia. Solo el amor es constructivo y capaz de hacer una sociedad nueva y un mundo nuevo. Y ahí está la historia de tantos hombres y mujeres que han vivido en esta actitud de entrega y de amor. En todas las latitudes, diríamos, y en todas las experiencias religiosas. Pero especialmente en el cristianismo, donde este amor es un mandato y es un impulso interior. Donde este amor, cada vez que se renueva en nuestro corazón, nos hace capaces de perdonar. De perdonar incluso a los enemigos. Nos hace capaces de un amor como el de Cristo. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y comienza el gesto del lavatorio de los pies. Por tanto, queridos hermanos, al repetir este gesto del lavatorio. Al repetir el gesto de la entrega del pan y del vino convertidos en su cuerpo y en su sangre. Y al repetir o actualizar la Eucaristía. Entramos en el corazón de Cristo. En sus amores más profundos, en los cuales están cada uno de nosotros redimidos por su sangre. Y en donde están especialmente los sacerdotes ministros. Puesto que el sacramento del orden es instituido para la Eucaristía. Para el servicio en la comunidad cristiana. Para hacer presente a Cristo. A Cristo de manera especial. Por eso también hoy oramos por nuestros sacerdotes. Por los seminaristas que se preparan para el sacerdocio ministerial. Por todos aquellos que se lo están pensando. Para que el Señor aliente en ellos el deseo de prolongar a Jesucristo. Prolongar su ofrenda. Prolongar el mandato de su amor en el servicio. Prolongar esa presencia de Cristo. Que ponga en marcha una nueva civilización del amor. Este Cristo que ha venido, que viene a la Eucaristía por la consagración del pan y del vino. Esa Eucaristía la guardamos como el mejor de los tesoros. Para ser adorado en ratos de silencio. Para ser llevado a los enfermos como comida para el camino, viático. Para que sea esa presencia permanente de Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al final de la Eucaristía llevaremos la Eucaristía o el pan consagrado para la celebración de mañana. Y lo ponemos en el monumento. En todas las iglesias y parroquias o capillas. Hacemos como un monumento. Como algo que subraye la grandeza y grandiosidad de este sacramento. Y visitamos los monumentos en la tarde del jueves, en la noche. Y tenemos adoración para estar ante Jesús sacramentado. Se prolongue durante todos los días del año y durante toda nuestra vida esta actitud de adoración. Esta actitud de profunda veneración al que es Dios que se ha hecho hombre y nos abraza en su amor. Que no cese la adoración eucarística en nuestras iglesias, en los templos, en nuestras comunidades, parroquias. Porque cuando uno no adora a Dios, adora a los ídolos. Adora a sus caprichos y a sus pasiones. Y es en el ejercicio de la adoración continua donde salimos de nosotros mismos para darle a Dios lo que se merece. La adoración nos lleva a la comunión eucarística. La comunión eucarística nos lleva a la adoración. Y en ese círculo lleno de vida necesitamos continuamente ser purificados en el sacramento de la penitencia. Necesitamos sacerdotes que nos celebren la Eucaristía. Que nos den el perdón en el nombre de Dios. Necesitamos sacerdotes que viviendo al estilo de Jesucristo, sin buscar otros fines, se pongan al servicio, a los pies, en humildad de todos los hermanos a los que sirven. Se lo pedimos especialmente a María Santísima, nuestra Madre, en esta tarde del Jueves Santo. Que así sea.